No dejaríamos aquí, abriendo la boca para protestar. ¡Chichito! 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 Vamos con el canto, ahí viene la... Oh, ¿la copa está enterada? ¿A qué hora parten o...? Vamos esperando. Esperamos un ratito más porque vienen tirando compañeras de comunas. Como ya te contaba en la mañana, que tenemos compañeras de comunas que se han tomado los establecimientos. Hay muchos establecimientos a nivel regional que están tomados, ¿ya? Y hay jardines que efectivamente está la directora realizando lo que podríamos llamar prácticas antisindicales porque están llamando a las compañeras de extensión horaria a cumplir los firmes en la mañana y conchatando personal externo y alumnas en práctica para la atención de niños. Lo cual nosotros creemos que es sumamente peligroso. Porque está bien que tengamos que atender niños, pero los niños van a quedar con personas externas. Con todo, con apoderados, con todo lo que nosotros tenemos de acusaciones, de abuso, o sea, sumamente peligroso que los niños queden al cuidado de mano externa. ¡Chica! Ya, sí, sí Chiquilla Chiquilla, cantemos porque vamos a salir a Bío Bío, por favor Canto, canto Dos, cuatro, cuatro Y tres Si la tira de Integra tuviera sueldo digno No estaríamos aquí Abriendo la boca para protestar Ah, 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 ah Si la tira de Integra tuviera sueldo digno No estaríamos aquí Abriendo la boca para protestar Ah, 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 ah ¿Qué pasa en la plaza? ¿Qué pasa en la plaza? En tanto movimiento En tanto movimiento Son la tira de Integra Son la tira de Integra Que piden un aumento Que piden un aumento Piñera, Piñera No se ha aburrido No se ha aburrido No se ha aburrido No se ha aburrido A nivel de la plaza De la plaza de Integra Piñera Esa es una persona madre Lo que dice que no sería No se ha aburrido No se ha aburrido Obviamente el tema de la movilización A ver, hay que decir que en este momento Están funcionando Directoras que no están sumadas a esta movilización Han recibido En explícitas Del director nacional Y de la dirección de la economía A contratar personal externo Que está a cargo de los niños Lo cual nosotros Creemos que es sumamente peligroso Porque ingresar a la institución No es fácil Para ingresar a la institución Tienes que pasar Primero que nada Por un acuerdo de conocimiento Una prueba psicológica Y de ahí te va a arrojar Si eres apto para trabajar con niños o no A ver, están llamando a alumnas en práctica Haciendo modificaciones contractuales A las tías de extensión horaria Para que puedan cubrir Hasta uno de la mañana A los apoderados Lamentamos mucho Pero también es súper riesgoso Dejar a los niños Al cuidado de personas externas No capacitadas para trabajar con niños Aún más cuando la fundación Se caracteriza Por implementar La vulneración de derechos O sea, tenemos muchas tías Acusadas de abuso a nivel nacional A las tías que están planificadas Para trabajar con niños Imagínense usted Que las dejen a cuidados De otras personas Que no están calificadas ¿Cuántos niños estarían A decir la atención El día de hoy que corresponde? A ver, nosotros tenemos Alrededor de 5.116 niños A nivel nacional En este momento Yo creo que estamos En 4.500 niños sin atención ¿Sin atención? ¿Y acá en la región? Aquí en la región ¿Y en la comuna? En la comuna 1.200 1.200 niños A ver, decirte Que las compañías O sea, los jardines Que están tomados ¿Cuántos serían? ¿En porcentaje? En porcentaje 70% de los jardines tomados A nivel nacional y local Que habían tomado Todo el tiempo O sea, no entendían Tampoco han tenido Una respuesta No era en paralización Y todavía no han tenido Una respuesta ¿Qué es lo que espera La autoridad? ¿O qué piensan ustedes Que esperan la autoridad? Mira, el día viernes El día viernes El ministro del trabajo Estuvo en Puerto Montt Nosotros anduvimos Tras él Hasta que logramos ubicarla Le hicimos Le hicimos sentir Todo esto Que estaba pasando En la fundación Él se comprometió A mediar A mediar Él se comprometió A mediar En esta situación Creo Que tuvo efecto Porque el director ejecutivo Nos llamó a reunión Ayer a 6 de la tarde En Santiago Y nos hizo Un nuevo ofrecimiento El primer ofrecimiento Nosotros lo rechazamos Porque era un incremento En fase de 7.100 pesos Y una cierta cantidad De millones Que repartido En el bono de locomoción Que no es descontable ¿Cierto? Es 4.500 pesos Para las tías De los jardines infantiles Y 2.000 pesos Para los trabajadores De casa regional Con lo cual Consideramos que es una burla En el día de ayer Nosotros rechazamos Esa primera propuesta Y en el día de ayer Nos ofreció Una cierta cantidad De plata Que dividido Por los 16.000 Y tantos trabajadores Que tiene la fundación Es un incremento De 1.451 pesos O sea La nada misma Y aún más Nos quiere descontar Todos los días De movilización Todos los días De movilización De una sola vez De una sola vez Cosa que nunca se había visto En esta institución Nosotros hemos estado Para también Con Con Anteriormente Muchos años atrás Que hemos llegado A nueve días Pero a través De la negociación Nosotros Hemos logrado Que eso nos descuente Un día por mes Y logrando devolver Pero no Todos los días O sea Las tías ganan 350.000 pesos Imponibles Le vamos a descontar Todos los días De movilización De movilización O sea Vamos a recibir La nada misma Lo que él se está ahorrando En estos días De movilización Es lo que nos quiere dar En locomoción Y en el Buenos Aires Así que un llamado Un llamado Un llamado a la compañera A sumarse Hoy día Podemos ver Muchos más directoras Podemos ver El departamento educativo De la dirección regional Que se ha sumado Con nosotros Así que un llamado Compañera A la comunidad Que por favor Nos entienda Que estamos luchando Por la respuesta Somos madre Jefa de hogar Jefa de hogar Que con esa plata Noamos Gracias.